Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Yo quiero que sepan que el dembow no es cualquier cosa. El dembow es un género. Y donde se habla del dembow, tienen que hablar de los pepes. No me dejote el regga, si no quieres. Bulto, 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 bulto. No me dejo te re que tú lo quieres Bulto, 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 eh, bulto, eh Yo sé que a ti te gusta cuando suene No me digas a mí que no te guste A esa tipa le encanta el, eh, bulto, eh, bulto, eh Yo sé que a ti te gusta cuando suene No me digas a mí que no te guste A esa tipa le encanta el, eh, bulto, eh, bulto, eh Yo le voy a hacer, ah, le doy por detrás Se está buscando par de nalgas Si se porta mal le doy su pata Si está como ese se va a salvar Ella dice que está, está ratatá Pero si la agarre no me va a aguantar Si me dice que va la paso a buscar Pero no quiero bulto si vamos a matar Que tenemos pila y cuarto eso es lo que se comenta Ya no hacemos lío ni empeñamos en compraventa Yo no estoy pendiente ni a los 15 ni a los 30 Tú y tu coro no tienes lo que tengo en mi cuenta Bulto, 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 bulto No me dejo te re que tú lo quieres Bulto, 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 eh, bulto, eh Yo sé que a ti te gusta cuando suene, eh No me digas a mí que no te guste, eh A esa tipa le encanta el, eh, bulto, eh, bulto, eh Yo sé que a ti te gusta cuando suene, eh No me digas a mí que no te guste, eh A esa tipa le encanta el, eh, bulto, eh, bulto, eh Mami toma, mami toma Toma cuarto pa' que coma Mami dame, mami dame Dame el to' pa' alimentarme Yo soy feo pero tengo, tengo cuarto y te mantengo No soy lolo ni mañengo Pero mira como vengo Vengo echando mi carrera, pasándole por la vera Y si la calle está dura entonces coja por la acera Porque no sabía hablar, no me sabía comportar Y en la discoteca everybody say A ti, eh, 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 eh Bulto, eh, 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 eh No me digasla que tú lo quieres. Bulto, 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 bulto Yo sé que a ti te gusta cuando suene, no me digas a mí que no te guste. A esa tipa le encanta el, bulto, bulto. Yo sé que a ti te gusta cuando suene, no me digas a mí que no te guste. A esa tipa le encanta el, bulto, bulto. Oye que lo que, no es que somos lo maduro ni na', pero si el dembow está donde está de gracia. Doblete y el CRO, mejor conocido como Los Pepe. El Cable. Hay estudio. Produciendo. Big Production. Mister Black. Dame luz a Neudi. El Teniente en el Bro. El Barón Dema. El Combo a los 15. Las mujeres que nacieron después del 2000, ninguna son serias. Será porque le gusta el eh, 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 eh. El Bilicio. El transporte.